Estamos en la misma vereda donde están los bomberos, donde acá está la base de defensa civil y donde además a 180 metros está la central de monitoreo del municipio. De modo tal que llegado el momento del siniestro, todo el municipio está a las órdenes de defensa civil. Defensa civil acá lo que hace es, bueno, tiene el control de las estaciones de meteorología, tiene el contacto con todas las áreas para que todo esté siempre en preacción y además tiene el cuidado, el resguardo de todo el elemento material, que es un elemento material muy, muy importante que se consiguió, que se tramitó, que es cuidado del dinero de los vecinos, pero también es la obtención mediante gestiones que se hicieron en Nación y en provincia. Yo lo que pasé hoy es a ver las nuevas incorporaciones del evento, a charlar con una parte del personal y mantener esta cultura de que llegado el momento de la prevención o del siniestro, el municipio todo está bajo las órdenes de defensa civil. Por eso se maneja desde acá y aparte tienen la posibilidad de trasladarse a un lugar que tienen en la central de monitoreo de acá a 150 metros. Contamos en este momento con un camión muy importante que es una unidad comando incidente que alberga inclusive un sistema de monitoreo y un sistema de televisión para poder estar viendo en vivo y en directo lo que ocurre en la escena de los hechos, más un habitáculo que guarda gran cantidad de elementos que se necesitan, equipos de rescate acuático, todo lo que tiene que ver con elementos de demolición, motobombas, electrobombas, motosierras, sierras jirafas, chalecos salvavidas, todo lo que necesitamos para operar y que está frente al cuartel de bomberos. Y en la base de defensa civil que es la de Avenida Santa Fe, 218-220, contamos con dos unidades, una Ranger y una Amaro, 4x4, que están equipadas totalmente como para asistir a la emergencia en el momento que sea requerido. Se optimiza porque nosotros desde acá comandamos las cinco estaciones meteorológicas que tenemos dentro del partido, es decir, tenemos ubicadas estratégicamente cinco estaciones meteorológicas que miden en tiempo real lo que está pasando meteorológicamente, llamemos viento, cantidad de agua caída, cantidad de agua acumulada en el año, en el mes, todo lo que tiene que ver con la presión barométrica, se maneja desde acá. La verdad que es un equipo importantísimo que fuimos adquiriendo, como dijo el Intendente, a raíz de dinero obviamente propio del municipio, que es dinero de los vecinos que están bajo nuestro resguardo, y de gestiones que se hicieron a nivel municipal, en Nación y en provincia.